Si en el cielo se estrelló un día sin color Si has derramado tu sudor, ¿quién no te conoció? Si un viejo amigo se perdió por otro viejo amor Si aún no te he escrito tu canción, ¿quién no te conoció? Nadie apostará por ti, pero aún queda mucho por vivir Si te saliste del renglón, ¿quién no te conoció? Si aquella relación fue de ciencia ficción Si después se marchó, ¿quién no te conoció? Si una chispa prendió el fuego de tu interior Si perdiste la razón, ¿quién no te conoció? Si te saliste del renglón, ¿quién no te conoció? Si te saliste del renglón, ¿quién no te conoció? Gracias por ver el video